¡Qué bien que dentro de ti un giro se haya dado! Cambiando los colores de tus ojos rosados, tus pasos se alejaban de mis campos arados, siguiendo tras las huellas hacia los bosques minados. ¡Qué bien que en la intemperie tu miedo se ha topado! ¡Con aguas de los ríos, con piscas y a los mares! ¡Qué bien que en la intemperie tus angustias se han topado! ¡Con las penas soy resviada, con temores infundados! ¡Qué bien que en la intemperie tu miedo se ha topado! ¡Qué bien que dentro de ti los tornados hayan cerrado, y con la madera seca, ojos de fuego se han creado. En los montes de tu cuerpo, en tus labios oxidados, en el sonido del silencio, mi amor desesperado. ¡Qué bien que en la intemperie tu miedo se ha topado! ¡Qué bien que en la intemperie tu miedo se ha topado! ¡Qué bien que en la intemperie tu miedo se ha topado!